Hola familia de Vitanel, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Llénate de vitamina C, beneficios del jugo de naranja. Pero antes, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y darle like a este video. Si ya eres parte de esta comunidad, déjame un hola y de que país me saludas. En la caja de comentarios más abajo. El jugo de naranja es uno de los zumos más populares y fáciles de consumir. Además, por su alto contenido de vitamina C, es ideal para aumentar las defensas de tu sistema inmune. Las naranjas son frutas que se suelen encontrar en abundancia y a lo largo de todo el año, por lo cual no hay excusa para tomarlo con frecuencia. Claro que si quieres aprovechar todas las propiedades de este cítrico, entonces deberás tomar el zumo natural de naranja, exprimidas y nunca el jugo envasado y procesado, pues se trata de una mezcla artificial y llena de azúcares que no es favorable para tu bienestar. Si quieres saber cómo esta fruta ayuda a tu salud, en Vitanel te explicamos con detalles los beneficios del jugo de naranja. Número 1. El jugo de naranja ofrece un importante aporte de vitamina C, un nutriente esencial para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, que además nos ayuda a mantener nuestras defensas altas, protegiéndonos así del ataque de virus y bacterias. Un vaso de zumo de naranja al día te ayudará a mantener tu cuerpo saludable, previniendo así condiciones como las gripes, el resfriado y la fatiga. Número 2. Entre los beneficios del jugo de naranja no podemos dejar de un lado su poder antioxidante, y es que debido a su contenido de vitamina C y la presencia de sustancias como las flavonoides de esta fruta, ayuda a retrasar el envejecimiento de las células y la producción de radicales libres, lo que no solo garantiza una piel más juvenil, sino que contribuye a la prevención de enfermedades como el cáncer. Número 3. La naranja es un fruto que nos ayuda a facilitar la eliminación de las grasas de nuestro cuerpo, debido a su contenido de vitaminas del complejo B, sirviendo como un excelente ingrediente para eliminar los excesos de lípidos y también de azúcar en la sangre a través de la orina. Esta bebida ayuda a estimular la producción de bilis y ofrece a nuestro cuerpo un buen aporte de fibra, facilitando el tránsito intestinal, adecuado a lo que nos ayuda a reducir la inflamación abdominal. Esto sumado a unas pocas calorías, hacen que a este alimento se le hayan adjudicado propiedades adelgazantes. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho. No olvides de activar la campana y darle a ver todo para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Número 4. Otro de los beneficios del jugo de naranja es su capacidad de mejorar nuestra digestión, pues sus ácidos cítricos nos ayudan a digerir mejor los alimentos y a reducir la inflamación abdominal, ocasionada por las digestiones lentas y pesadas. Al mejorar nuestro tránsito intestinal, la naranja también contribuye a la eliminación de residuos intestinales, lo que se traduce en un estómago más plano y saludable. Número 5. Algunos beneficios de consumir un vaso de jugo de naranja natural en ayunas son activación del sistema renal ayudándonos a eliminar con mayor facilidad las toxinas acumuladas mediante la orina. Este hábito podría contribuir a evitar la formación de cálculos renales. Debido a su contenido en vitamina C y cítricos, el zumo de naranja contribuye a la limpieza del hígado, reduciendo el exceso de colesterol y azúcar de nuestro cuerpo. Se trata de una bebida refrescante que no nos ayuda a despertar y despejar la fatiga, un efecto similar que también se encuentra cuando bebemos agua con limón en ayunas. Y por último, activación del tránsito intestinal, lo que nos ayuda a tener mejores deposiciones. Número 6. Se recomienda ingerir jugo de naranja natural en ayunas con la menor cantidad de agua posible y preferiblemente sin ningún tipo de azúcar añadido. Además, puedes consumir esta bebida antes o después de las comidas para mejorar la digestión. Es importante que ingieras el zumo de naranja recién exprimido, pues una vez que el mismo se extrae, comienza el proceso de oxidación de la fruta, por lo que mientras más rápido lo ingieras, más beneficioso será. Gracias por escuchar este video hasta el final. No olvides compartirlos en tus redes sociales con tus amigos y familiares e invitarles a suscribirse a este canal, además de activar la campanita y darle ver a todo, para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el siguiente video.